XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz 3, 2, 1, 0 El misterio de los astronautas Un misterio extraño e indescifrable Seres de otro planeta invaden la Tierra y ya amenazan con destruirla totalmente Un solo hombre se enfrenta al peligro para salvar a nuestro planeta Este hombre es... El hombre increíble En una aventura verídica debida a la pluma de Víctor Fox El misterio de los astronautas Con la brillante interpretación de la linda estrella Carmelita González Marcos Ortiz, Luis de Alba, Enrique del Castillo y Benito Robo Omar Jasso e interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! El misterio de los astronautas La noche era tibia El mar tranquilo Las cristalinas aguas del Caribe se mecían lentamente Y morían en la playa dejando mil lucesillas entre la caída Desde las amplias terrazas del Hotel Luxor Podía apreciarse en toda su magnífica belleza El panorama incomparable de River Sun Centro de veraneo famoso por sus playas encantadoras Su abundante pesca y lugares de recreo Centro de reunión de turistas de todas las latitudes River Sun era considerado por propios y extraños Un pequeño paraíso terrenal River Sun tenía un atractivo más A pocos kilómetros de las encantadoras playas Donde los turistas disfrutaban de las caricias del mar y del sol Estaba localizado el centro de lanzamientos espaciales Más importante del mundo Era cosa frecuente que los turistas pudieran apreciar Desde las playas o desde las terrazas del hotel El lanzamiento de proyectiles televirigidos Conduciendo cápsulas espaciales O asombrosos satélites artificiales En los albores de cada día En el incomparable paisaje de la costa Podía descubrirse un moderno proyectil ultrasonico Que se elevaba vertiginosamente Dejando una estela luminosa Y en pocos segundos desaparecer en el infinito Como franco reto del hombre Contra el universo inconquistable Las luces del hotel Luxor Semejaban pequeños faros Que indicaban el camino Hacia el descanso y la meditación Cada ventana iluminada de los múltiples departamentos Brillaban en aquella noche tranquila Como estrellas aprisionadas por la mano del hombre En el cuarto piso del hotel Luxor Disfrutando del confort de la amplia terraza Desde la que se dominaba gran parte de la costa Estaba un hombre recostado en la silla de playa Su traje tan blanco como el reflejo de la luna en el mar De estilo oriental Le daba un aspecto fantástico e irreal La botonadura de oro Que descendía desde el cuello hasta abajo de la cintura Brillaba con destellos amarillentos Y el blanco turbante Que coronaba su cabeza Lucía una gran esmeralda Que semejaba un pedazo de mar Aprisionado en cristal Sus manos recias y musculosas Jugaban con el frágil y delgado cigarrillo De aromático tabaco turco Y en su diestra El dedo anular lucía Un extraño escudo tallado en jade Donde podía apreciarse Más que un hombre Un símbolo ¡Calimán! ¡Calimán! El enigmático ¡Calimán! El misterioso ¡Calimán! Del que se contaban tantas historias a la paz increíble Asombrosas Había cruzado el Atlántico en busca de aquel centro de veraneo Donde disfrutaría de unas felices vacaciones Calimán permanecía en silencio Su rostro de asombrosa belleza varonil Se recortaba tenuemente bajo la luz de la luna A intervalos Sus labios sentían la fresca caricia del cóctel agribulce Que resbalaba por su garganta Como bálsamo reconfortante Los azules ojos de Calimán Permanecían fijos en el cielo infinito Tapizado de estrellas Como si escurriaran Hasta el último rincón del universo De pronto Una pequeña sombra se deslizó a su espalda Avanzó cautelosa como temiendo ser descubierta Y luego Quedó inmóvil Temerosa Calimán Sonrió levemente Y sin cambiar la expresión de su rostro Dijo Tranquilo ¿Qué esperas? Acércate de una vez La pequeña sombra vaciló Por un momento sintió impulsos de regresar hacia la habitación Pero la sonrisa franca de Calimán La detuvo Vamos Solín Ven y siéntate a mi lado Que esta es una de esas noches que resultan incomparables El pequeño Solín suspiró tranquilo Por un momento había temido que su presencia molestara a su amigo Y se adelantó hasta acercarse a Calimán Celebro que la presencia del Torpe Solín no provoque tu disgusto ¿Y por qué había de molestar a mi pequeño amigo? Señor Hace más de dos horas que permaneces ahí recostado Mirando y mirando hacia el cielo ¿Y dudaba en interrumpir tu meditación? El cielo como el mar Es insontable Y los ojos y la mente del hombre son capaces de venturarse al infinito Pero Solo su alma es capaz de comprender su magnificencia Así cantó un célebre poeta de la belleza eterna del mar y del cielo ¿Lo ves, señor? Meditaba si yo te interrumpí o no No, no, muchacho No, es simplemente que una noche como esta Invita al reposo y a la tranquilidad Es verdad que En reversión es aún más hermoso de lo que decían Calimán se arrellanó en el sillón Y entrecerró los azules ojos Mientras aspiraba el aromático humo del cigarrillo turco Calimán se inclinó interrogante hacia el paralecín Señor ¿Para qué hemos venido exactamente a este lugar? Según los proyectos de propaganda Riverson se anuncia como el lugar ideal para la pesca Como el sitio perfecto para conocer mujeres hermosas Y el lugar más cercano para observar los lazamientos de los cuetes espaciales Ajá Esos son los tres puntos de interés de Riverson Que atraen millares de turistas ¿Y por cuál de esos tres puntos es por los que estamos aquí? ¿Será que mi señor Calimán se interesa por conocer a las más bellas mujeres americanas? La mujer es el símbolo más perfecto de la belleza Así escribió en puesta ahora Pero no, Salim, no No es precisamente la belleza de las mujeres lo que me ha traído a Riverson Yo voy por descartado el segundo motivo La pesca Porque hemos estado en lugares mucho más ricos en variedad y cantidad de peces Descartada la pesca en Riverson Entonces queda el tercer y último atractivo para Riverson Presenciar el lanzamiento de naves espaciales Señor Entonces ¿Hemos venido a eso? No creo que te conformes con mirar cómo se elevan los cuetes No Creo que hemos venido a Riverson Para una misión especial Relacionada con la conquista del universo Calimán sonrió enigmático Aspiró por última vez el cigarrillo Y luego lo apagó lentamente Después Se levantó y llegó hasta la balaustrada de la terraza Y apoyándose firmemente Miró hacia el cielo donde la luna brillaba como un trozo de plata Ah, la conquista del universo Sí, el sueño otorgado del hombre Desde siglos atrás La inventiva y el ingenio han soñado en conquistar otros mundos Julio Verne, el gran novelista, resultó un profeta al describir las grandes aventuras por el universo Y tal parece que su obra, viaja a la luna, será una realidad Muy pronto el hombre será capaz de transcorrer a las barreras del infinito Los satélites artificiales Las cápsulas tripuladas por astronautas son los primeros pasos en la conquista de otros mundos ¿Sabes, Solín, que se anuncia que mañana el lanzamiento de una cápsula espacial tripulada por una audaz astronauta de nombre Jigman Laren? Por supuesto, señor Los periódicos lo anuncian en primera plana Aquí está la noticia Todo listo para el viaje espacial del astronauta Jim McLaren Jim McLaren La voz informativa del centro de lanzamientos de River Zone Ha anunciado que se llevará a cabo a las 7 horas Ya que las condiciones atmosféricas son perfectas para el gran experimento Los técnicos e ingenieros de la base Han dejado entrever que el audaz viaje del astronauta McLaren Servirá para poner a prueba novedosos aparatos Para vuelos de mayor escala Así como la resistencia del ser humano a alturas jamás antes logradas Aunque los informes no son precisos Se supone que este vuelo es el preámbulo al gran viaje que tendrá como meta la luna Fantástico y asombroso, ¿verdad? Increíble Recuerdo que un profeta árabe dijo que el hombre está hecho para reinar en la tierra No en el universo Pero el genio inventor y la sede conquista del hombre pueden convertirlo en vencedor del universo La aventura no deja de ser atrayente No está muy lejos el día en que el hombre se enseñare de la luna Se dice que puede haber habitantes en el satélite De cojetura Suposición es solo eso Ninguno puede dar pruebas a favor o en contra Sin embargo, se asegura que seres de otros mundos nos vigilan Mucho se ha hablado de que extrañas naves han sido vistas en diferentes partes del mundo Naves que no fueron construidas por la mano del hombre OVNI ¿OVNI? ¿Qué significa esta palabra, señor? Objetos voladores no identificados De 10 años a esta fecha se han observado extraños objetos voladores En la mayoría de las veces, de forma circular Que se desplazan a velocidades asombrosas Emitiendo destellos vacilosos Que han sido vistos por pilotos cuando realizan vuelos rutinarias Observadores de las estaciones meteorológicas Y por diferentes personas Que aunque han jurado no haber sido víctimas de alucinaciones No han podido aportar pruebas exactas de su visión Y dichas naves desconocidas Se les ha dado en llamar Las sillas voladoras Las sillas voladoras Reculados por seres de otros mundos que vigilan a la Tierra y a sus pobladores El objeto nadie puede saberlo Puede tratarse de un acto pacífico de observación O bien, los preparativos de una invasión interplanetaria ¿Una invasión? Pero estás temblando, Solín No me digas que tienes que seamos víctimas de seres de otros mundos ¿Y por qué no? Solín se alejó al extremo de la terraza No quería que Canumán viera su nerviosismo palpable En su gesto y en sus manos Él se movió en inquietas Canumán aspiró la brisa marina Que traía el viento Y dijo ¿Quieres hacer más preguntas, Solín? Estoy seguro, sí ¿Y bien? Señor Señor, ¿crees que existan seres en otros planetas? Digamos, en la Luna o en Marte Tal vez, tal vez, aunque los grandes investigadores del espacio nunca han descubierto señales de vida en la Luna o en Marte Bien puede darse el caso que existan seres adaptados a las condiciones atmosféricas de sus planetas Ese es el gran enigma que algún día se descubrirá Y créeme que me gustaría ser testigo de los hechos Señor, pero aún no me has contestado ¿En qué? El motivo de que estemos en Riverson ¿Es porque tienes alguna misión especial con los astronautas? No, no, créeme que me gustaría participar en la gran aventura que viven los astronautas al surcado al infinito Pero no No me pequeño, Solín Por desgracia, soy totalmente ajeno a todo tipo de experimentos espaciales Hemos venido a Riverson Con el exclusivo objeto de disfrutar De unas maravillosas vacaciones Atrapar algún ejemplar de estas aguas del caribe Y bueno Contemplar en toda su belleza las hermosas vacacionistas Pero, ¿nada relacionado con el centro de lanzamientos espaciales? Nada Si acaso observar mañana cuando el astronauta Jim McLaren Se ha lanzado en su cápsula al infinito Como lo harán miles de curiosos Entonces estoy tranquilo, señor Pienso que el profeta árabe tiene toda la razón del mundo El hombre está hecho para reinar en la Tierra No en el universo Dormiré tranquilo sabiendo que mi señor Calimán No sueña con conquistar el universo Mis sueños son más sencillos, Solín Confiamos que mañana muy temprano atrapemos El pez de la más grande de la Tierra Salcemos de pesca entonces, señor A amanecer Así pues descansa, Solín Descansa, mi pequeño Solín Pero en el centro de lanzamientos espaciales No había descanso Esa noche se hacían los últimos preparativos Para el viaje del astronauta Jim McLaren El séptimo hombre que se lanzaría a la conquista del universo La base del centro de vuelos espaciales de Riverson Era un hervidero humano Cientos de técnicos, ingenieros Autoridades civiles y militares Trabajan activamente preparando el lanzamiento del astronauta McLaren Los grandes reflectores lanzaban su rayo luminoso Hacia la rampa donde se encontraba instalado el gran cohete interespacial Venus Que conduciría la cápsula más allá de la estratosfera Miles de manos adiestradas Se movían accionando botones Comprobando una y otra vez Los intrincados mecanismos Que gobernarían el vuelo de la cápsula Miles de ojos observando Computadores Radar Sistema de alarma Contactos Televisión Y radiocomunicación Una visión fantástica Donde se veía la mano y el genio del hombre En su lucha contra los elementos El gran cohete Venus Era abastecido de combustible líquido Y las centenares de mangueras adaptadas a sus tanques Semejaban serpientes modernas Domeñadas por el hombre Y en un edificio continuo a la rampa El famoso factor humano Se comprobaba El astronauta Jim McLaren Después de haber pasado con éxito Uno de tantos exámenes médicos Se disponía al descanso como preámbulo De su gran aventura en el espacio El astronauta Jim McLaren Aspiró el humo del cigarrillo Mientras se acomoda En el mullido colchón de su literatura Frente a él Con gesto mal disimulado De preocupación Se hallaba el general Clark Jefe de la base ¿Qué bien Jim? ¿Cómo se siente? Como el primer día en que mi padre me obligó a ir a la escuela Recuerdo que sentía una inquietud Un miedo por enfrentarme a otros chicos A una profesora adusta De separarme de los cariños de mi madre Pero aún así asistió a clases Por supuesto general Y al poco tiempo de estar en la escuela me dije Jim Eres un tonto Tenías miedo de venir aquí Y ahora eres el muchacho más feliz de la Tierra Pienso que opinaré lo mismo al estar allá arriba Eso esperamos todos La misión tiene que ser un completo éxito La prensa Las autoridades La nación entera está pendiente de nosotros Se sabe que estamos superados por una nación En cuanto a la conquista del espacio Empezaron a trabajar antes que nosotros general Solamente es eso Exactamente Y de este vuelo depende que adelantemos mucho en la carrera Por la conquista del espacio Hay tres factores importantes en su misión Jim El primero Es la parte técnica Que está asegurada en un noventa y nueve por ciento Sí, lo sé Los técnicos se han lucido El proyectil Benis Llevará la cálcula a su destino El segundo factor Humano También creo que está superado Los médicos y psiquiatras Me han informado que se encuentra usted en perfectas condiciones Como si esto fuera un día de campo con mi esposa y los chicos Solo hay un tercer factor que me inquieta ¿Cuál es general? Riesgos Usted no sabe Jim A últimas fechas han ocurrido extrañas cosas en la base Pequeños actos de sabotaje Que han retrasado nuestros experimentos Y principalmente han ocurrido extrañas desapariciones Por parte del personal de la base Sí, es cierto El Capitano Kono Jefe del Cuerpo Nacional de Seguridad Ha informado la desaparición de tres técnicos especializados en sistema de radar De lo cual No hemos tenido ninguna noticia Las extrañas desapariciones del personal Se iniciaron hace casi un año Usted recordará al Dr. Van Zelen Es el director de la base Y uno de los principales peritos en viajes espacial Desapareció un día en forma tan misteriosa Que aún a la fecha nadie se puede explicar Se hacen conjeturas sobre si el Dr. Van Zelen Huyó hacia un país enemigo Traicionándonos a todos No hay pruebas de tal traición Nuestros agentes espaciales no han obtenido informes precisos Si el Dr. Van Zelen se encuentra en otro país ¿Hay quien piensa que fue asesinado? También de eso se carecen de pruebas El FBI y el Servicio de Inteligencia No han obtenido pruebas de su fallecimiento Ya sea de causas naturales o por homicidio Un día el Dr. Van Zelen desapareció al salir de la base Sin dejar rastro alguno Y el enigma sigue aún en pie General ¿Supone usted que hay peligro esta vez en mi persona? No, Jim Nadie puede raptarlo Si eso trata de decirme La base está debidamente resguardada Y nadie puede entrar ni salir Si no es con una orden oficial Y para estar más seguros La única puerta de esta habitación Está vigilada por uno de mis mejores hombres El Teniente Sullivan Permítame ¿Sullivan? Por venir usted, General No se aparte ni un segundo de aquí El Capitán McLaren Necesita reposo absoluto Nadie puede entrar o salir de esta habitación Hasta en punto de las seis horas Cuando sea trasladado a la cápsula espacial ¿Entendido? Perfectamente, señor El Capitán McLaren Puede descansar tranquilo Nadie le molestará Para que alguien cruce esta puerta Tendrá que matarme Si todavía no quiero morir Los relojes de la base Marcaban las cinco treinta horas Lillares de técnicos Seguían trabajando en torno a la rampa de lanzamiento Y el Teniente Sullivan Vigilaba la habitación Donde el astronauta McLaren Descansaba antes de su misión De pronto Sullivan reaccionó extrañado Al ver que fue el solitario pasillo Avanzaban dos pequeñas sombras Al parecer Dos grotescos enanos De piel azulosa Y uniforme semejante A los de los astronautas ¡Solto! ¡Quien va! Sullivan empuñó su ametralladora portátil Pero antes de que lograra hacerla funcionar Los dos hombrecillos extraños Se arrojaron sobre él Y taparon su rostro Con una mascarilla ¡Solto! ¡Oh, Dios mío! ¡Me convence! ¿Quiénes son los dos extraños hombrecillos Que atacan al guardia? ¿Son acaso seres de otros mundos Que impedirán el vuelo Del astronauta McLaren? ¿Y qué imprevistas situaciones Negarán a Calimán En esta asombrosa aventura? El misterio de los astronautas No dejen de escuchar El próximo episodio De esta sensacional aventura De... ¡Cismán! ¡Cismán! ¡El hombre y... ¡Cismán!